7.51 de la mañana, 7.51 de la mañana, nos dirigimos a la localidad de Timbúes, nos dirigimos a la localidad de Timbúes porque nos llegó a nuestra mesa de información un video donde se muestran agresiones al candidato opositor allí del lugar y también una imagen que después vamos a ver durante la nota que habla de un presunto fraude, una presunta infracción a la veda electoral. Este es un tema que lamentablemente sigue pasando en la región, quizás en los lugares donde no hay tanta población y los medios de comunicación no están tan presentes. Pasó en Villabonar Galvez, nosotros lo denunciamos, publicamos un video al respecto con la campaña de Jorge Muravito y Marcelo Lewandowski que hasta ahora ninguno ha salido a hablar de esto, no sé, la verdad, se habrán mandado los militantes solos, no sabemos, pero nadie salió a hablar de lo de Villabonar Galvez. Bueno, en Timbúes pasó algo similar y para el caso vamos a hablar con Antonio Fiorenza que es precandidato a jefe comunal del Frente Progresista Cívico y Social y ha recibido estas presuntas agresiones y denuncia infracción a la veda electoral. ¿Cómo estás Antonio? Buenos días. Hola Antonio, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, gracias por atendernos. Si te parece y si el amigo Juan Albornoz quiere, allí detrás de los controles, vamos a ver y a escuchar el video correspondiente, son unos segundos, pero donde se muestra una situación bastante irregular, digamos, entre tu persona y Amaro Fito González, como se lo conoce al presidente comunal de Timbúes. Vamos a ver y a escuchar el video. Bueno, allí lo veíamos solo unos segundos, pero se lo ve exaltado, se lo ve ofuscado inclusive al presidente comunal Amaro Fito González. ¿Qué fue lo que pasó en esa oportunidad, Antonio? ¿Y dónde pasó, más precisamente? ¿Qué fue lo que pasó y dónde pasó? Eso pasó a escasos 100 metros de la escuela, de la entrada de la escuela. Bueno, la gente que trabaja con González en política arma un gaseo a 80 metros de la escuela. Ya está violando la veda electoral cuando arma el gaseo. Y bueno, en el transcurso... ¿Un gaseo sería, para aquellos que no están al tanto, qué sería un gaseo en este caso? El gaseo sería como una carpita donde, bueno, ahí se instalan, se instala la gente de cada partido y, bueno, vienen los vecinos, preguntan dónde votan. Bueno, en fin, sería eso, sería eso, ¿no? Claro, una carpa militante. La carpa militante. Sí, sí, vamos a ver ahí, ahí tenemos la imagen, Juan, vamos a poner en primera plana, si podemos, la imagen de la camioneta, donde está la de la camioneta frente a la escuela, que es la imagen a la que se refiere Antonio. Bueno, ahí estamos viendo, dejamos, si podemos, fija la imagen de la camioneta, es la camioneta de UNITE, el partido que lleva, bueno, como candidata a Alejandra Locomotora Oliveras, como precandidata a Diputada Nacional. Ahí estamos viendo la imagen. Es una escuela, no alcanzo a ver bien acá el nombre, ahora se lo vamos a preguntar a Antonio, pero ahí se ve la... Sí, ¿cómo es el nombre de la escuela, Antonio? La escuela José María Cuyen, las 2.17, número 2.17. José María Cuyen, 2.17, esto no es un montaje, es la camioneta frente a la escuela directamente. Sí, sí, el señor intendente con su mujer, su señora, Marcela Giraudo, la candidata a Diputada Provincial, deja la camioneta en frente a la escuela y se va a votar. Que además es funcionaria, Marcela Giraudo es funcionaria de la comuna, tengo entendido, ¿no? Sí, secretaria de Producción y Empleo. Secretaria de Producción y Empleo. Sí, sí. Sí, está toda la familia en la gestión comunal. Bueno, empezando de la mujer, de que es candidata ahora a Diputada, los hijos, sobrinos, hermanos, están todos en la gestión de Amaro González, trabajando en distintas secretarías, distintas dependencias. Pero Marcela ahora también tiene aspiración a ser Diputada Provincial, con la lista de UNITE. Sí, Diputada Nacional, Diputada Nacional en la lista de Alejandro de la Comunidad de Libre. Es que el partido de José Bonacci, para aquellos que nos dan tanto, uno de los partidos relacionados a este empresario de la comunicación, de Rosario, que también llevó a Cintia Fernández, entre otras candidaturas a nivel nacional en este caso, ¿no? ¿Vos denunciás este hecho de este gaseo, de esta carpa militante? ¿Y qué es lo que sucede luego? Nuestra carpa estaría a unos 50 metros de la carpa de ellos. Entonces... Esto fue el día mismo domingo, ¿no? El día mismo domingo, mediodía. Como los vecinos empiezan a reclamar, dicen, saquen las camionetas de UNITE que están enfrente de la escuela, y la fiscal, nuestra fiscal general, también dice, hay un problema, están las camionetas paradas enfrente de la escuela. Yo me dirijo hacia la carpa solo para decirle, para entablar una conversación con Gonzalo y pedirle que, por favor, retire las camionetas, porque si no, tendríamos que hacer la denuncia correspondiente. Pero para primero pedírselo de una buena forma. Ahí empezaron las discusiones, empezó a decir cualquier barbaridad, se nos ganó muchísimo, tanto él como ella, bueno, está el video que lo demuestra, ¿no? Pero, bueno, el video está en corto porque empezaron las discusiones cuando empezaron a escuchar los gritos los compañeros míos que estaban en la carpa a 50 metros, fueron a ver qué pasaba. Bueno, esta chica que invita conmigo, hizo ese video, pero bueno, muy corto, y en el apuro y en el nerviosismo, fueron esos los segundos que pudo tomar. Esta no es que fue una operación, eso es lo que está de video, eso es lo que tenemos de prueba, no es ninguna operación, pero él es la forma que trata a todo el pueblo, a sus empleados. ¿Qué fue lo que te dijo los improperios, si se pueden reproducir, qué fue lo que te dijo directamente Amaro en esa circunstancia, ahí en ese momento, no? Y bueno, lo dice puto, puto, sos puto, bueno, así, esas palabras. Un presidente comunal que se maneja de esa forma, la verdad me da muchísima pena por mi pueblo que lo haya elegido, y bueno, es lamentable, es lamentable que se manejen con ese nivel de violencia. O sea, un lenguaje totalmente eso es, no acorde a una autoridad local, digamos, que si bien es una comuna chica, pero no lo habilita de alguna manera a manejarse de esta forma. ¿Ustedes realizaron la denuncia correspondiente? ¿Cómo legalmente fueron a la justicia por esta cuestión? No, 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 no fuimos a la justicia, no, no fuimos a la justicia. No, no, no lo creo, porque la justicia, la verdad, en eso se expide de una forma muy lenta, aparte, esta gente se cree muy impune, se cree dueña del poder. Y bueno, y así lo manifiesta acá en San Lorenzo, ¿no? Pero nosotros no le tenemos miedo, es un manejo que ya viene haciendo Gonzalo en su ocho años de mandato. Así lo tratan los vecinos cuando le reclaman algo, así trata un empleado cuando le reclaman algo, así trata su familia, su militancia, de esa forma, gritando. Entonces la gente le tiene miedo, pero ya al pueblo le perdió el miedo. Se están respirando unos aires de libertad. En estos días, después de ver el resultado malísimo que tuvo en la elección Marcela Girado en Timbúes, con todo el aparato, con todo el movimiento que hicieron y de Timbúes salieron todos los recursos para hacer la campaña de Locomotora Libera. Salió de la plata el pueblo, no más se cree que Gonzalo sacó sus ahorros para hacerle la campaña de Locomotora Libera. Eso es plata del pueblo. ¿Sale de la comuna de Timbúes? ¿El dinero sale de ahí? Sí, sale de la comuna de Timbúes. Y esta gente se maneja con total impunidad. Se creen dueños del pueblo, están enfermos de poder. Enfermos de poder, hacen lo que quieren. Pero acá hay alguien que le va a poner unos límites. ¿Cuántos años hace que está Maro González al frente de los destinos de la comuna? Ocho años hace que está. Ocho años haciendo lo que se le raja las ganas. Porque no presenta un balance, porque no da ninguna rendición de cuenta, porque como me gritó a mí, le grita al que se le cruza, al que se le opone en algo, al que le hace un reclamo. Este pueblo, la verdad, lamentablemente está gobernado por una banda de delincuentes santafesinos y que lo siguen. Un montón, un grupo de Timbúes que por un puñado de plata veneran hasta la madre. Te agradecemos ya el contacto y que hayas podido abrirte y expresarte de esta manera, Antonio. Y, bueno, temés por tu seguridad personal, digamos, ¿cómo...? Porque, a ver, ¿te recomendaría hacer la denuncia a la justicia? Porque uno, si es como vos decís, no sabe lo que puede pasar. Uno más en un lugar quizás no tan, ¿cómo podemos decir? No tan visible para los medios de comunicación como es Timbúes. Mirá, Antonio, no le tengo miedo a esta gente, yo vivo en el campo, vivo solo, vivo con mi hijo, no le tengo miedo. Pero si me llega a pasar algo a mí o a mi familia, son estos delincuentes. Gracias por el contacto. Gracias por el contacto. Gracias. Gracias, Antonio. Adiós.